Bueno, a comenzar con la primera presentación, les voy a decir en su voz, la traducción e interpretación. Les voy a pedir antes de comenzar que por favor apaguen sus celulares o los silencios. ¿Sí? La mayoría de trabajo vamos a tener 25 minutos por presentación, un tiempo de 5 minutos para preguntar. ¿Sí? Y después vamos a seguir con la siguiente presentación. Como les decía, va a comenzar Silvia Sire, Silvia es intérprete de lengua de señas uruguaya, ingresada de Sinde en el año 1992, estudiante a término de la Tecnología Universitaria en Interpretación de Lengua de Señas Uruguayas, Tumirsu, es directora responsable de interpretar la institución multidisciplinaria que capacita la lengua de señas uruguayas y que tiene como objetivo acertar la lengua de señas uruguayas y la cultura sorda a las personas oyentes. Es docente e intérprete en LSU, en Instituto de Lenguas Extranjeras y en el Liceo Logosófico Central. Por otro lado, es asesora internacional para videoconferencias en la Red Internacional de Discapacidades Sensoriales, colaboradora del proyecto internacional Cultura Sorda y de Dilo Enseñas, representante de Uruguay en www.wikinacido.org, traductor terminológico y conferencista internacional en relación a la LSU en Argentina y en México. Bueno, bienvenida Silvia. Muchas gracias Silvia. Y escuchamos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí presentes. Yo les voy a hablar hoy de lo que es la lengua de señas, cómo es una lengua viso-gestual, viso-espacial y cuál es la diferencia que tiene con las lenguas auditivos-políticas que somos las que las personas oyentes utilizamos. Primero, como todos están mirando esta primera presentación, esta obra la hizo Rodrigo González Galagarrí, es el primer egresado de Bellas Artes, una persona sorda, egresada aquí en Uruguay. Lo primero para poder hablar, empezar a hablar de lenguas y poder establecer un lenguaje común de comunicación, vamos a hacer una gran distinción de lo que es lenguaje, lengua y habla, para que no haya confusiones cuando estamos hablando. Primero, el lenguaje es la facultad que tiene el ser humano para poder utilizar distintos sistemas de comunicación o distintas lenguas para poder comunicarse con sus iguales. ¿Sí? La lengua es un conjunto de signos convencionales que utiliza una determinada comunidad. ¿Sí? Esos signos son arbitrarios y tienen determinadas características que lo hacen propio de una entidad lingüística, de un grupo comunitario. Y bueno, y el habla es el acto individual y concreto que tiene el ser humano en una determinada situación. ¿Sí? Viendo esto, les voy a presentar lo que son las lenguas orales y lo que son las lenguas registrables. ¿A qué llaman con lenguas orales y qué queremos decir cuando hablamos de lenguas registrables? Las lenguas orales son todas las lenguas que son captadas por la vista o el oído. ¿Sí? Las lenguas orales son momentáneas, se pierden en el espacio del tiempo, no tienen ningún registro. Ahora vamos a ver lo que son las lenguas registrables. ¿Sí? Son creadas a partir de un contexto dado y por una persona determinada. No es lo mismo en este momento estar hablando yo frente a ustedes aquí, que si me pongo a dialogar afuera con un grupo de amigos. Es dada a un determinado momento, ¿sí? Un determinado contexto. Después, estas lenguas orales tienen distintos recursos externos a la lengua que lo ayudan, lo facilitan en la comunicación, por ejemplo, la entonación, los movimientos expresivos, la intensidad con lo que uno habla, en fin. Estas lenguas orales también tienen marcas propias, que son marcas de género, marcas de época, marcas culturales o geográficas propiamente linchas. ¿Sí? En las lenguas orales se utilizan las muletillas en las que uno se apoya cuando está hablando o en las que uno recurre para unir ideas, ya que no es una lengua que tenga una estructura precisa. Al contrario, en la lengua oral, cuando uno la está hablando, la está produciendo y no está utilizando una estructura dada. ¿Sí? En contraposición, tenemos las lenguas registrables. Las lenguas registrables son las que son captadas por la vista, el oído o el tacto. ¿A qué me refiero con esto? La vista, cuando nosotros leemos, tenemos un libro y tenemos un plasmado, un texto ahí y ahí lo captamos por la vista. Las lenguas que se registran por tacto son las que, por ejemplo, utilizamos con el sistema Braille o los distintos sistemas de comunicación que tenemos para comunicarnos, por ejemplo, en una de las modalidades con las personas solo ciegas. Y después, el oído, que somos los que utilizamos las lenguas, conocemos las lenguas auditivos ponentes. Estas lenguas que son registrables se mantienen en un medio físico. Eso es lo que las hace que sean registrables. Por ejemplo, en un documento escrito, en un libro, en un video, en un audio de video, o en un video, o en un material de audio. ¿Sí? A diferencia de las lenguas orales que son momentáneas, que se pierden en el tiempo, estas lenguas en los que tienen registros pueden ser eliminadas, pueden ser borradas y pueden ser repetidas una y otra vez. Las lenguas registrables son creadas independientemente del momento en que uno las está produciendo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, esto que no estoy hablando, lo preparé antes, lo escribí, lo procesé con una determinada estructura, y ahora, cuando lo vengo a presentar a ustedes, utilizo la estructura que me surge en este momento, para dárselos a ustedes. ¿Sí? No tiene una estructura determinada. Y es diferente al momento que lo hablo. Si ustedes, esta charla se diera lugar dentro de 20 minutos, seguramente mi habla sería diferente. ¿Sí? En la parte registrable no sucede eso. Uno lo prepara y ya queda fijo, no tiene cambios. Las lenguas registrables no utilizan, o no deberían utilizar, tanto el uso de las muletillas, a diferencia con las lenguas orales. Lo que tiene de gran diferencia es que mantienen una estructura muy concreta, muy precisa y muy selectiva al momento de ser presentada. ¿Sí? Teniendo esta gran primera diferencia, podemos decir que las lenguas orales son las que no tienen registro, son momentáneas, creadas en un segundo dado por una persona X, tienen presencia de recursos extraverbales, el ritmo, la adoración, las expresiones. ¿Sí? Tienen marcas dialectales, usan muletillas y no tienen mayor estructuración. Luego de esto, vamos a ver las grandes diferencias que hay entre las lenguas auditivo-fonéticas, las lenguas estas que los oyentes hablamos, con las lenguas visoespaciales, las lenguas que usan las personas, que tienen las personas sordas. ¿Sí? La gran diferencia entre las dos lenguas es, una que es de atención auditiva, las lenguas orales, en contrario, las lenguas de señas son visuales espaciales. Para una se utiliza la memoria auditiva, el registro auditivo, y para la otra la memoria visual. ¿Sí? Las lenguas orales tienen una articulación única, o sea, el aparato fonador es uno y puede salir una palabra a la vez. Cuando las lenguas de señas tienen una articulación múltiple, utilizo más de un emisor, una mano o la otra, o las expresiones faciales, para poder transmitir. Las lenguas orales son de producción lineal y temporales, es una palabra a la vez, yo no puedo decir dos palabras al mismo tiempo, mientras que las lenguas de señas son de producción simultánea y espacial. Puedo con una mano estar diciendo una cosa, con la otra acotar otra. ¿Sí? A modo de ejemplo. Las lenguas orales auditivo-fonéticas son de emisión oral y las otras son de emisión espacial y corporal. ¿Sí? Las lenguas orales auditivo-fonéticas tienen distintos tipos de registros. Por ejemplo, un audio, un registro o un libro, ¿sí? O un registro manual o impreso. Mientras que las lenguas de señas al momento se consideran que son ágatas. ¿Sí? ¿Por qué digo al momento? Porque dado los cambios tecnológicos que se vienen dando, se están considerando en algunas de las partes conformes para que una lengua tenga registros y las videografaciones que realizan las personas sordas pueden ser consideradas como lenguas registradas. ¿Sí? Aclarando esto, vamos a dejar en claro lo que todas las personas cuando reconocen lo que es la lengua de señas y las lenguas espaciales dicen que la lengua de señas es universal. O cómo es que no todos los países, no todas las personas sordas utilizan las mismas lenguas, ¿verdad? Bueno, así como para las lenguas orales, las lenguas auditivas fonéticas, no existe una única lengua que comunique a todos los humanos, lo mismo sucede para la comunidad sorda. Cada grupo lingüístico, sea sordo u oyente, tenga una u otra lengua, tiene su determinada lengua, su determinada estructura, que está conformada por los valores históricos, los valores culturales, las vivencias de ese grupo comunitario. ¿Sí? Aquí en Uruguay, en las lenguas visoespaciales, se habla lengua de señas uruguay, con todas sus variantes. ¿Cuáles son esas variantes que yo les hablo cuando digo que se dan tanto en las lenguas auditivas fonéticas como en las lenguas de señas? Las variantes geográficas, o sea, no es lo mismo cómo habla una persona que es de la ciudad, ¿sí? A cómo habla una persona que vive en un pueblo alejado de la ciudad. Las variantes estilísticas, no es la misma lengua que se utiliza o el mismo registro de lengua que se utiliza cuando uno está, por ejemplo, dando una charla formal, a cuando está uno reunido con un grupo de amigos. ¿Sí? Las variantes sociales no es igual, no se presentan de la misma forma como se habla en un medio donde es más carenciado económicamente, por ejemplo, o más carenciado de acceso a la educación, que cómo se presenta esa misma lengua en un medio donde el poder adquisitivo es de otra forma o donde el acceso a la educación ha sido más prolongado. ¿Sí? Y por último, la última gran variante que presentan las lenguas es la variante temporal. No es lo mismo cómo se hablaba hace 100 años atrás, por ejemplo, en el español de la Plata, a cómo se habló hace 50 años atrás, a cómo se habló hace 10 años atrás, a cómo se habló un año atrás, a cómo se habla en el día de hoy. Entonces, hablando de lengua de señas uruguaya, ¿qué es lo que transmite la lengua de señas? Transmite el sentir de la comunidad sorda del uruguayo. ¿Sí? Con ella se hacen los intercambios sociales, se transmiten las culturas, sus valores, sus tradiciones. Estas lenguas, esta lengua de señas uruguayas, está reafirmándose cada vez más en nuestro territorio. No quiere decir que antes no existiera o que no estuviera presente o que no tuviera el valor. Quiere decir que como las personas oyentes hoy en día le estamos dando mayor importancia, la lengua de señas se está afianzando cada vez más y estamos mutando, está generándose nueva lengua segundo a segundo. Un gran pensador, escritor dentro de la comunidad sorda es Padilat. Y él sostiene que la lengua, la comunidad sorda está conformada tanto por sordos como por oyentes, que hablan la lengua de señas y que participan activamente en todo lo relacionado con la comunidad sorda. Ustedes ven ahí en la diapositiva que yo puse de personas sordas y puse la palabra sordas con mayúsculas. Bueno, porque se hace una gran distinción de lo que son sordos con la s mayúscula y sordos con la s minúscula. La palabra sordo, escrita con la letra mayúscula, significa, refiere a la persona que tiene una identidad como ser sordo, que es hablante de la lengua de señas, que se reconoce un ser sordo que tiene una determinada identidad que forma una determinada característica que lo hace partícipe integrante de la cultura sorda, de la comunidad sorda. Cuando es un sordo con s minúscula, que es una persona que puede haber nacido sordo o haber perdido la audición con el paso del tiempo, pero que no se autodefine como sordo, sino que prefere hablar las lenguas de los oyentes, las lenguas auditivo-fonéticas. ¿Qué es la comunidad sorda, entonces? Es la integración de todas esas personas que se sienten sordas, que participan en reuniones, que utilizan su significante de ser persona sorda, ser hablante de otra lengua, en este caso de una lengua minoritaria, en donde les da eso unas determinadas características históricas, características sociales, en donde, como en toda lengua, define su humor y su lengua propiamente dicha. En el mundo, bueno, en todos los países viven muchísimas personas sordas. ¿Por qué las lenguas son diferentes en cada medio? Ya lo dijimos, por todas las variantes lingüísticas que atraviesan una lengua, ¿sí? Y por las peculiaridades que han tenido cada uno de esos grupos, humanos sordos, en poder acceder a sus derechos, en poder acceder a la educación, en poder acceder a la igualdad de consideraciones con las otras lenguas auditivo-fonéticas. Cuando hablamos de identidad sorda hace unos minutos, yo les decía que es la persona que se autodefine que tiene identidad de ser sordo. ¿Y a qué me refiero con eso? Tienen una historia en común, por más que sean personas que no han tenido contacto entre sí. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una persona que, no sé, nació en Rivera o en Artigas con uno que nació en Montevideo. ¿Qué características en común pueden tener? Y bueno, lo principal, la gran mayoría, por ejemplo, la gran mayoría de las personas sordas nacen de familias de oyentes. Entonces, el tener padre, que los dos son oyentes, hablantes de otra lengua, y presentarse la característica de que es sordo, ¿sí? Tanto en Rivera, por ejemplo, en Artigas, como en Montevideo, lo forman ya de una determinada manera. Les hacen tener características propias. Desde el acceso a la lengua en la familia, a la comunicación básica familiar, al poder acceder a una escuela o a una institución educativa, y que en esa institución educativa mayoritariamente se abre de otra lengua, ¿sí? En otra lengua, donde esa lengua muchas veces me ha sido reconocida, porque Uruguay es un país chico y todos trabajamos en conjunto. O sea, cuando hay una ley, la ley es nacional y todos trabajamos en conjunto. Pero no en todos lados se accede de la misma forma, ¿sí? Entonces, todas esas características que va formando la persona, por ejemplo, el haber nacido de una familia de sordos, el haber tenido problemas de comunicación desde niño, el que le reconozcan sus padres o no la lengua de señas, el que sus padres aprendan o no aprendan la lengua de señas, las características de género que puedan tener, si es varón, si es niña, las mismas problemáticas que tenemos los oyentes, ¿no? Todo eso va formando lo que es la identidad de ser sordo, ¿sí? Y eso es lo que lo hace reconocerse, hablante de otra lengua, reconocerse una persona que está en constante mucho por sus derechos, ¿sí? Y eso es lo que lo conforma como integrante de la comunidad sordos. Esa fue la breve presentación que quería hacer al inicio, para después poder comenzar, continuar con la compañía y después hacer otra presentación de lo que es el hablante de la lengua de señas y el profesional que lo acompaña interpretando. Muy bien, pero el tiempo y forma y todo. Gracias. 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 Hola, ¿cómo están ustedes? Yo voy a contar un poquito a qué se dice mañana. Mariana es educadora especial de sordos, es graduada en maestría en educación especial, neuropsicopedagoga y su actuación profesional es de intérprete de lengua de señas en la Universidad Federal de la PAN. Hola, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Mariana y esta es mi seña. Yo les voy a hablar de dos lenguas. Por un lado, la lengua de señas de Brasil, Libras, y por el otro lado, la lengua de señas de Uruguay, el S1. Voy a hablar de lenguas bilingües, de esa identidad bilingüe que tienen las personas solas en la frontera. Buenas tardes a todos, mi nombre es Mariana Figueira, trabajo en la Universidad Federal del Ponto, como la moderadora ya dice. Este trabajo está siendo escrito en una pesquisa en desenvolvimiento que traigo de mi parte y de mi colega Cristiano Vaz, el sinal de él es este. Enfim, él trabaja en la Universidad Federal del Rio Grande do Sul, en la URGS, en el António de Pinto. Voy a presentar por nosotros dos. Es un trabajo desarrollado en la frontera. Y comencé, entonces, hablando un poco en lengua de señas uruguaia, para contar un poco de esta realidad y de esta experiencia que trabajamos allí. Yo hablo en libras, del Brasil, pero también hablo en lengua de señas en Uruguay. Y voy a contar para ustedes este trabajo que también hablo de una tercera lengua en este lugar. Así como en lengua oral, hablo en portugués, soy brasileira, estoy en Brasil, pero también hablo en español y hablo en portugués. Entonces, hay muchas lenguas, muchas experiencias involucradas en este trabajo. Entonces, traigo para ustedes un poco de la realidad y una imagen sobre lo que es esta frontera. Aquí en la capital del país, quizás muchas personas no tengan noción de lo que es esta realidad que voy a contar para ustedes. Yo traigo una imagen del Parque Internacional, donde tenemos las banderas del Brasil y del Uruguay, mostrando que, en realidad, son ciudades gêmeas. Yo traigo un decreto brasileño, de parte del Brasil, que decreta estas ciudades como ciudades gêmeas. Entonces, para el Brasil, Santana del Livramento y Rivera no son más una ciudad del Brasil y una ciudad del Uruguay. Porque son ciudades que vivan y conviven juntos. Las personas, en esta ciudad, compartan el día a día, las vidas, la familia, la casa brasileña, la casa con un Uruguay, la casa con una brasileña. Las crianças estudan en Brasil, en la escuela brasileña o sur, en la escuela Uruguay. Y conforme for a escuela que sea más cerca para aquella familia. Entonces, compartimos una realidad como si fuera una ciudad solo, una ciudad con un Uruguay. Entonces, en esta frontera, la gente dice que ya no es más ni Brasil ni Uruguay. Un poco de los dos que se encuentran y producen una otra forma de ser en este lugar, que es una identidad fronteriza. Entonces, esta identidad fronteriza también es producida en los surdos que vivan en este lugar. Entonces, una identidad surda de la frontera. Y a gente viene contando sobre la experiencia de ser surdo en esta frontera, que es compartida entre los surdos brasileños y Uruguay, surdos fronterizos. Tomando la experiencia como algo que nos acontece y que nos atraviesa. Entonces, a gente viene contando esta experiencia de la frontera y lo que ocurre en ese lugar. A gente no viene a traer una verdad, a gente no viene a establecer un arco y decir así y pronto. A gente viene contando las cosas que ocurren como la verdad, y nuestro punto de vista como los fronterizos que vivan en este lugar. Entonces, como ya dije, ya hablé, ya comenzamos la presentación. En esta frontera de Santana de Livramento y Rivera, a gente habla, entonces, en lengua brasileña de sinais. Y a gente también habla en lengua de sinais uruguayas. Como aparece en aquella figura allí, donde se encuentran, entonces, las dos línguas. La mano izquierda, tenemos la representación de Libras, que es del Brasil. La mano derecha, tenemos el desenho que representa el LSU. Y las dos manos que se encuentran en el medio, entonces, producen un nuevo sinal en la frontera, que es S1. Que este sinal, entonces, es traducido, es un nuevo sinal, entonces, como traducción, la llamamos de Libras, sobre el encuentro de línguas con el NSU. Como mi colega Silvia presentaba, hizo una buena exposición y realmente introduz también el tema, las personas pensan que la lengua de sinais es universal, y ella hizo toda una explicación, contextualizando con las lenguas orales también, que existen variedades de dialectos o nuevas lenguas que emergem en los contextos sociales y culturales. Entonces, allí, estamos traziendo esta mostración de esta lengua que viene emergiendo en este contexto, para decir que es algo característico y algo que se produce en este lugar, en este ambiente sociocultural. Entonces, a gente trouxe un recorte de nuestras pesquisas que están siendo desarrolladas en Brasil, junto con la Universidad Federal de Santa María, es una pesquisa de mestrado que se llama La Comunidad de Estudio de la Frontera y Experiencia Compartida, y esta es mi dissertación de mestrado, y ya en el título, a gente compartimos el portugués y español, para decir que la experiencia en la frontera, y del profesor Cristiano, que es un profesor surdo, profesor de línguas y sinais, y él estudia sobre el tránsito en las escuelas entre Santana de Libras y Rivera, entre escuelas de surdos, Vicente Puntigliano. Ah, también. No me olvidé. Escuela Uruguay, Escola 105, escuela para personas sordas, y con alteraciones de lenguaje, Maestro Vicente Puntigliano. Y en Brasil, el Instituto Estadual de Educación Liberal, de la Comunidad de Estudio de la Frontera, que en la Comunidad son llamados, simplemente como Escola 105 de Libras, o Instituto o Escola Liberato do Brasil. Entonces, como que acontece, se compartiremos entre estudos en la frontera? Como yo falei, también entre los oyentes, es común en nuestra ciudad estudar, o Brasil o Uruguay, independiente de la nacionalidad, como es más común para la familia, para la escolha de las familias, o que es más cerca de casa, ellos estudan en una escuela y en otra. Y entre los surdos, también acontece de surdos brasileños o surdos uruguay estudar en la 105 o estudar en el Instituto Liberato. Estudan en la Escuela 105 o en el Instituto Liberato. La Escuela Liberato Nacional es así. En el Instituto Liberato. En el caso de los oyentes, vemos muchas veces que, por una escuela de familia y colocar una escuela en el Brasil, y colocar una escuela en el Instituto Liberato. Ya con los surdos, estamos diciendo, entonces, que es más que una escolha por cuestiones de comodidad, o que fica más cerca de casa, es una escuela pensada por la experiencia visual del surdo. La Escuela 105 es una referencia en la frontera para el estudio de los surdos. Para los surdos estudar en este lugar. Sejam brasileiros o sejam uruguay, independiente de la nacionalidad, es surdo, entonces, va a la Escuela 105. Esto implica que, independiente de ser brasileiro, él va a hablar en inglés, brasileño de los sinais, pero va a la Escuela 105 y va a estudiar en lengua de señas uruguay. Entonces, es un movimiento, un tránsito en la frontera y en busca por una institución de ensino que respete la experiencia visual del surdo, pensada como la visualidad. Ahí traigo un arco teórico, un perluso, que dice que la visualidad no es algo que se puede enseñar. Es una manera de estar en el mundo que está fundamentalmente determinada por la lengua y el discurso. La visualidad de las lenguas y señas, y, por lo tanto, de ser surdo y de su cultura, la visualidad no es algo que se extena, sino constitutiva. Entonces, pensando que la visualidad es constitutiva del ser surdo, del modo de ser surdo, de las identidades surdas, nosotros estamos investigando y diciendo que los surdos en la frontera se producen y producen nuevas identidades que son estas identidades fronterizas entre la libras y la LSU y hablando en este libros. Que ellos, al compartir la escuela, al compartir la vida y compartir estos nuevos modos de ser existido en la frontera también, necesitan encontrar nuevas formas de, hasta mismo, de decir sobre si y sobre sus cosas. Como, por ejemplo, el propio sinal de libros. Entonces, este es un sinal que acontece en la frontera. O, por ejemplo, la palabra doble chapa, que es ya conocida por modo de opinión de otra persona que tiene doble chapa. Y, por ejemplo, hay un nuevo sinal. Y, por ejemplo, que ya traduzes, es un sinal en libros. Bueno, estos surdos estudaron, entonces, en el periodo escolar, como niños, entre las escuelas, estas dos escuelas de la frontera. Y, por ejemplo, un gráfico, un trabajo que, en total de 17 personas, tengo un grupo de amostrage, de un proyecto que yo y el profesor trabajamos en la Universidad Federal de Banta, que se llama Producción de Artefaces de Cultura Sur de la Frontera, que es coordinado por mi y el profesor, como ya hablé,